Por supuesto gracias a LDS Un vestido que llega hasta las rodillas De tres vuelos Que pueden lucir muy pero muy bien Con un fuerte campana Que te haga lucir elegante Pero fresca el mundo Y es muy real Para este momento en la clave Y es muy real Y ahora vemos un traje para hombres Lásticos Ideal para la playa Gracias a Génesis Y nuestra modelo Nos muestra un vestido de novia Gracias a Victoria Y recuerda que Victoria Le ofrece lo mejor para las novias Ese elegido que tú andas buscando Te ofrece en estos momentos el 20% Si reservas ya tu vestido Este día Mañana sábado o el día domingo Durante este evento Durante este evento Gracias a la revista Elia Si tú la reserva Tienes el 20% de descuento El 20% de descuento Venido con cristales Que le dan esa luz A la nubia Esa luz que tú andas buscando Y lo parense Y lo parense